Los demócratas es lo que hacemos siempre, independientemente de contra quien se vaya en un asalto de estas características y es condenar este asalto a una democracia como es en Brasil, al margen de cuestiones internas que hay o resultados electorales, yo ni siquiera quiero entrar, pero siempre tenemos que condenar cualquier tipo de asalto. Hoy es una pena y en España nos vamos a dar cuenta que meter la mano como ha hecho el presidente del gobierno pero Sánchez, en nuestra constitución, nuestro modelo de estado de convivencia, hoy un asalto como el que ha pasado en Brasil, pues ya no estaría penado, sería como ha dicho la secretaria general del Partido Popular, que es un desorden público. Es una pena, me río, pero no es para reírse, hay que estar muy preocupados. Es igual como la situación de quienes cometen ese asalto. Creo que les han tachado de derechas, de izquierdas, les han puesto una etiqueta. Para mí son radicales, son radicales, son personas que no son demócratas y yo no les alineo ni siquiera en una ideología salvo la radicalidad y el populismo. Y yo creo que tenemos que utilizar lo que está pasando en Brasil para alejarnos de esa radicalidad, de esa crispación que es como ha acabado esto. Y la diferencia de, bueno, a la hora de utilizar la izquierda, la condena del asalto en Brasil con lo que está pasando en España o ha pasado en los últimos años, lo único que demuestra es que vivimos o convivimos con una izquierda hipócrita, una izquierda cínica y además una izquierda que miente constantemente. Porque en el año 12, después de que Mariano Rajoy fuera elegido por mayoría absolutísima, absolutísima, en España como presidente del gobierno, organizaron el rodeo al Congreso. Tenemos esas imágenes, vamos a ponerlas y las adelantamos en escaleta, perdóneme Yolanda. Vamos a poner esas imágenes a las que se refiere Yolanda y las vamos comentando. Tendríamos muchísimas, tendríamos también las que han montado en los últimos años. Ahí tienen a la extrema izquierda radical rodeando el Congreso tratando de impedir aquella investidura de Mariano Rajoy. Esto no era un golpe de Estado. Esto era la voz del pueblo, Yolanda, que no es ilegal. Bueno, esto es la izquierda que está en el gobierno con Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Para que tengamos que oír o leer tweets del señor Errejón que representa a la izquierda radical, me da igual que se ame más país, entonces era Podemos y que venga a darnos lecciones de democracia a los españoles. No, esto que estamos viendo en estas imágenes sucedió después de unas elecciones donde el Partido Popular consiguió una mayoría absolutísima. Cuando te estaba escuchando decir qué pasará en este año, pero la investidura, que será el año que viene, en el año 24, sin duda, del señor Alberto Núñez Feijó como presidente del gobierno de España y sucederá, estoy convencida que veremos algo así. Porque esta izquierda solo entiende esta legitimidad, la que ellos deciden que es la buena, que es la que ellos imponen, como lo están haciendo en su modelo de gobierno con Pedro Sánchez. Y tenemos a un Partido Socialista absolutamente radicalizado, o es que se nos olvidan los autobuses pagados por el Partido Socialista también para intentar boicotear la investidura de Juan Manuel Moreno en Andalucía, que eso era Partido Socialista o el Partido Sanchista. Entonces, ahora que vengan a dar lecciones la izquierda hipócrita cínica y que está ahora mismo en el gobierno de España o sostienen al gobierno de España, yo creo que simplemente nos debe servir a los demócratas de verdad como ejemplo de lo que no tenemos que llegar a conseguir. Y termino con esta reflexión. El 28 de mayo tenemos la oportunidad de los españoles en más de 8.500 municipios de España de echar a Pedro Sánchez con el voto. No va a ser directamente, vamos a elegir a nuestros representantes en ayuntamientos y en comunidades, en algunas comunidades autónomas, hagámoslo, porque lo que está pasando en Brasil es lo que a él le encantaría utilizar en España para tenernos a todos sometidos al miedo y con esa crispación que es de lo que vive el comunismo de esto. Y yo lo lamento muchísimo por el pueblo brasileño, pero que aprendamos la lección de estos tristes acontecimientos.